La fundación ha concretado para ceder en como dato a las autoridades del Sanco del Hospital Suchon la adquisición de un ecógrafo xario 100 platinum series para estudios múltiples de partes blandas, tumores, etc. Se adquirió además un traductor que permitirá estudios cardiológicos de relevancia. Es este un esfuerzo que responde a una administración mesurada de los recursos, sin retasear atención de los objetivos fundamentales. Permítanme agradecer a nuestras voluntarias por su valocio, valioso acompañamiento y a cada una de las integrantes del Consejo de Administración por compartir sueños, desafíos, compromisos. Por último, quiero destacar nuestra valoración y agradecimiento a los profesionales de la salud y demás recursos humanos que se desempeñan en este querido hospital Pedro Suchon. Agradecemos y reconocemos su capacitación permanente desde el punto de vista científico, su trabajo respetuoso, adecuado y oportuno hacia las personas que demandan atención sanitaria. Hacemos formalmente entrega de esta tecnología de última generación a sus autoridades, en la persona del doctor Luis Escobar, director del Sanco de San Carlos, y en la persona de la señora María de los Ángeles TEL, presidenta del Consejo de Administración del Sanco, San Carlos, para bien de muchos, muchos vecinos de nueve comunas y del municipio de San Carlos Centro.